Desagüe, pluvio aluvional de Cutralcoy, Plaza Huíncul, ¿tuvo algún avance? Supongo que lo de haber tratado en Buenos Aires. No, lo agarró el tobogán político y la verdad que cada vez se hace más difícil. Claro, el recorte de obras públicas, digamos. El recorte de obras públicas y todo esto, pero independientemente de ello, hay algunas cosas que vamos a ir avanzando con el intendente de la vecina comuna de Plaza Huíncul, obras en comunes que nos servirían. Y bueno, tenemos algo en puertas que no es menor el hecho del problema de la red de gas para nosotros. Hay algunos proyectos que servirían ocasionales, de muy poca extensión a futuro, y que deberíamos atravesar toda la ciudad. Eso por un lado, y si no, hacer una gran inversión desde lo que es el gasoducto cordillerano para poder conectarlo, y ahí sí estaríamos hablando de dejar una conexión de 20, 30 años para el futuro de nuestros vecinos. Es una obra que la estamos analizando, estamos presupuestando, para saber con qué realidad nos vamos a encontrar, pero ronda los 20 millones de pesos. 20 millones de pesos. Huíncul, ¿sería en conjunto con Huíncul esto de la conexión al cordillerano? No, no, no sé si en conjunto, es decir, no lo hemos charlado todavía. Por ahí algún porcentaje sí, no es la misma proporción nuestra, porque obviamente nosotros tenemos una mayor capacidad de necesidad del uso de este vital elemento, y el resto lo podría utilizar plaza, ya nos estamos poniendo de acuerdo en varias obras que vamos a trabajar en conjunto, así que pensando en desarrollo de la ciudad. No, 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 no.